...pasional el que vayas a tener, ¿no? Oye, Marbella, cuéntanos cómo va a estar esta semanita. Ay, pues esta semana ya está maravillosa, súper relajada. Los ángeles están felices y contentos y de buen humor porque empieza con abundancia y termina con abundancia y empieza ya un periodo de abundancia en general. O sea, el otoño es un momento maravilloso y este año viene padrísimo porque sí es el tiempo de cosecha y de cosechar bien, ¿no? Porque, bueno, hay veces que todo el año puede estar padre, lo que sea, pero este año que ha estado medio dificultoso, viene ya por fin un momento de mucha cosecha, de mucha prosperidad, de salud, de estar de buen humor, o sea, de verdad, de cosas, todo padrísimo, ¿no? Entonces está bien bonito que están ahorita como pagadas nuestras deudas. A veces los problemas son un poco que estamos pagando carmas y cosas así, ¿no? Ahorita estamos en un momento que está como balanceado el universo en cuestión de karma. Estamos todos como ya pagamos la deuda. Entonces vienen muchas cosas bien padres. Y, bueno, está ahorita como lo que les decía hace unas semanas que no empecemos nada nuevo y así, ¿no? Porque de repente en Mercurio Retrogrado. Bueno, ahorita sí, ahorita sí es momento para empezar proyectos, negocios, casarte, comprar algo nuevo, una casa, un coche, lo que sea. Sí es momento. Es más, si no sabes qué hacer, puedes decir, a ver, cinco minutos de paz, o tres, o uno, ¿qué puedo hacer para iniciar un nuevo negocio? O lo que sea. Y te llega, te llega. O sea, también, una cosa, aparte de la prosperidad, puede ser no solamente dinero, ¿no? También puede ser buenos amigos, puede ser buena, este, buen trabajo. Amor. Pueden ser amor, pueden ser ideas. O sea, hay ideas de un millón de dólares, ¿no? Ok. Entonces, no hay que dejarlas pasar. O sea, sí hay que ser creativos y hacerle caso a que te llega una idea y dices, oye, sí, no se me había ocurrido vender hot dogs en el elevador, no sé, ¿no? Y puede ser el negocio de tu vida, entonces. Ok, digamos que esta semana, entonces, las aguas se están tranquilizando. Sí. Y te tienes que lanzar a pescar. Sí. Ok. Y ya, ahora sí ya es de cosechar, ¿no? Ya empezar a cosechar todo lo que hemos estado sembrando en los meses anteriores. Ok. Así que, padrísimo. ¿Y quieren que les dé un tipsillo para abundancia? Por favor, los que quieras. Claro que así es que anoten ustedes ahí. Anoten ustedes. De abundancia. De abundancia. A ver, este, por excelencia las semillas representan la abundancia. Todas las semillas. Una de las que más es el arroz, ¿no? Entonces, si tú pones en un platito semillas, muchas semillas, todas las semillas que quieras juntas, puede ser revueltas o puede ser en hilerita de los frijolitos, el arrocito, las lentejas, como tú quieras. Entonces, le echas canela, le echas bastante canela y que huela y todo, porque esto también abre los caminos, ¿no? Entonces, le pones azúcar, canela y semillas, ¿no? Le puedes echar, le puedes poner también moneditas, que hay quien dice tres monedas, no, siete monedas, no, nueve monedas, ¿sabes qué? Las que a ti, las que tú quieras. Y del valor que tú quieras. Y del valor que tú quieras. También hay quien dice que sean del mismo valor, ¿no? Hay quien dice que sean doradas. Yo lo que pienso es, las que a ti te gusten, las que a ti te hagan sentir bien, yo, por ejemplo, tengo monedas diferentes y de diferentes países. No, no, ¿qué? O sea, pero eso yo creo que es muy personal. Entonces, yo tengo, o sea, fui juntando de diferentes viajes y así, y yo las tengo así, revueltas, ¿no? Y le pones en medio, eso lo pones en un plato, y en medio le pones una vela, puede ser dorada, puede ser amarilla, el amarillo y el dorado es el color del dinero, ¿no? Muy bien. Entonces, la pones en medio, échenle mucha canela que huela rico, y una llave, porque la llave abre todos los caminos y todas las puertas que pudieran estar cerradas, con eso lo abres y lo desbloqueas. Y, por supuesto, la onda es hacerlo con mucho amor, visualizando todo lo que quieres, ¿no? O sea, pensando en tus proyectos y cómo los vas a lograr, y verte a ti mismo feliz, ya logrando tus proyectos. Abrirte tú solo tus caminos. Ajá, y lo puedes poner de centro de mesa y será muy lindo.